Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo Hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca A usted también lo golpeará Dios, hipócrita Ahí está sentado para juzgarme según la ley y usted mismo viole la ley al mandar que me golpeen Los que estaban junto a Pablo le interpelaron ¿Cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote? Pablo respondió Hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote De hecho está escrito, no hables mal del jefe de tu propio pueblo Pablo sabiendo que uno de ellos eran saduceos y los demás fariseos exclamó en el consejo Mis hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos Me juzgan porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos Apenas dijo esto surgió un altarcado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea quedó dividida Los saduceos sostienen que no hay resurrección ni ángeles ni espíritus Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto Se produjo un gran alboroto y algunos de los maestros de la ley que eran fariseos se pusieron de pie y protestaron No vemos ningún delito en este hombre Dijeron ¿Un espíritu? ¿No podría haberle hablado un espíritu? Se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo Así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí por la fuerza y llevárselo al cuartel A la noche siguiente el señor se apareció a Pablo y le dijo Ánimo Así como has dado testimonio de mí en Jerusalén es necesario que lo des también en Roma Muy de mañana los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo Más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración Entonces se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y les dijeron Nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo Ahora Con el respaldo del consejo pídanle al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes Para saber más sobre su caso y nosotros estaremos listos para matarlo Pero Cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada Entró en el cuartel y avisó a Pablo Este llamó entonces a uno de los centuriones y le pidió Lleve a este joven al comandante porque le dirá algo El centurión lo llevó y le dijo El preso Pablo me llamó Y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle El comandante Tomó de la mano Al joven Lo llevó aparte Y le preguntó ¿Tú qué quieres Decirme? Los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle a usted que lleve a Pablo ante el consejo mañana Con el pretexto de obtener información más precisa acerca de él No se deje convencer porque más de 40 de ellos lo esperan emboscados Han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta que hayan logrado matarlo Ya están listos Solo aguardan a que usted les conceda su petición El comandante despidió al joven con esta advertencia No le digas a nadie que me has informado de esto El comandante llamó a dos de sus centuriones y les ordenó Alisten un destacamento De 200 soldados de infantería 60 de caballería Y 200 lanceros para que vayan a Cesarea esta noche Y preparen cabalgaduras Para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix Escribió una carta que decía Claudio Lisias, a su excelencia el gobernador Félix, saludos Los judíos prendieron a este hombre y estaban a punto de matarlo Pero yo llegué con mis soldados y lo rescaté Porque me había enterado de que es ciudadano romano Yo quería saber de qué lo acusaban Así que lo llevé al consejo judío Descubrí que lo acusaban de algunas cuestiones de su ley Pero no había contra él cargo alguno que se mereciera la muerte o la cárcel Cuando me informaron que se tramaba una conspiración contra este hombre Decidí enviarlo a usted enseguida También le ordené a sus acusadores que expongan delante de usted los cargos que tengan contra él Así que los soldados según se les había ordenado Tomaron a Pablo y lo llevaron de noche hasta Antipatriz Al día siguiente dejaron que la caballería siguiera con él Mientras ellos volvían al cuartel Cuando la caballería llegó a Cesarea Le entregaron la carta al gobernador y le presentaron también a Pablo Félix leyó la carta y le preguntó de qué provincia era Al enterarse de que Pablo era de Cilicia le dijo Te daré audiencia cuando lleguen tus acusadores Y ordenó que lo dejaran bajo custodia en el palacio de Herodes